El año 2004 fue álgido para Estados Unidos en cuanto a juicios de casos mediáticos. En la palestra de los acusados se encontraba Scott Peterson. La acusación por el asesinato de su esposa embarazada, Lacey, y su hijo no nacido, Connor, había alcanzado la cúspide en junio de ese año. Una vez dictada la sentencia en ese juicio, los ojos de toda la nación y de los medios de comunicación giraron hacia Santa María, en donde el famoso cantante de pop Michael Jackson empezaba a afrontar acusaciones por abuelos menores. Pero en marzo de 2004, un suceso totalmente inconcebible, digno de un guión de terror al contrario de los anteriores, había tenido poca repercusión. El 12 de marzo en Fresno, alrededor de la una de la tarde, el 911 empezó a recibir algunas llamadas, en las cuales personas alertaban de un altercado en la casa de la familia Hueso. Los que llamaban eran familiares. En las llamadas decían que dos mujeres habían entrado a rescatar a sus dos hijos de la casa Hueso, y que se había iniciado una pelea física. Desde que el 911 toma las llamadas, las cosas empiezan mal, pues no se les dio a las mismas la importancia o gravedad que ameritaban. Los familiares llamaban una y otra vez sin obtener respuestas, cosa que si se hubiera canalizado de manera diferente, muy probablemente no había terminado en el desastre que ocurrió. Aproximadamente 20 minutos después de la primera llamada, el primer patrullero arriba al lugar. Tanto dentro como fuera de la casa Hueso, había muchas personas. Todos eran familia y discutían entre ellos. Dos mujeres, Rubí y Sofina, decían que se querían llevar a sus hijos que estaban retenidos en esta casa. Al encuentro de los oficiales apareció el patriarca de la familia, Marcus Hueso, un hombre corpulento de aspecto intimidante. Los insultos iban y venían de lado y lado. Las mujeres querían entrar desesperadamente a la casa para sacar a los dos niños de siete años, Jonathan y Aviv. Mientras arribaban más policías al lugar, Marcus Hueso trataba de mediar con las dos mujeres, intentando convencerlas de que entren a la casa para hablar. Ellas se negaban. Gritaban que debían sacar a los niños que estaban encerrados en una habitación del fondo. En medio de todo el tumulto, Marcus Hueso desapareció de la vista de todos. En ese momento nadie lo notó, pero en pocos minutos, Sofina se dio cuenta que Marcus no estaba y empezó a gritar a los policías que Marcus estaba adentro con los niños y que debían sacarlos ya. La escena se volvió más caótica aún, cuando uno de los oficiales pudo entrar casi a la fuerza de la casa. Llegó hasta el cuarto en donde estaban los niños, descubriendo la macabra escena. Siete niños que vivían en la casa Hueso habían sido asesinados. Pero las autoridades habían llegado solamente al acto final. De todos los años en los que Marcus Hueso se había autoproclamado como Jesucristo, había tenido todos esos niños con sus hijas y sobrinas, les había inculcado una ideología basada en el vampirismo y ahora había acabado con ellos. Hola, hola mi gente, ¿cómo se encuentran? Estoy de vuelta por acá con una nueva historia. Antes de iniciar quiero contarles y más que todo disculparme con ustedes porque he estado un poco ausente por aquí por YouTube porque tenía un tema complicado con mi salud, específicamente con mis vías respiratorias y no he grabado absolutamente nada porque me quedé sin voz y no podía hablar. Pero ya me encuentro mucho mejor y es por eso que les traigo hoy un día mucho más importante de qué hablar. Quiero contarles que hoy vamos a hablar sobre una historia que es complicada pero sobre todo muy triste y bastante trágica. En otros videos yo ya les he dado mi punto de vista sobre los crímenes que ocurren en organizaciones coercitivas o sectas pues son simplemente delirantes. Es increíble saber que éstas actúan con un mismo patrón que es repetitivo y éste suele estar a la vista de vecinos, autoridades, otros familiares pero aún así se sigue repitiendo. Es por eso que es tan importante educarnos en el tema de prevención para al menos si no se puede eliminar minimizar el impacto que pueden tener este tipo de organizaciones. La masacre de la familia Wesson es el tema que vamos a conversar el día de hoy. Esta historia que involucra incesto, una organización coercitiva, ideas delirantes, ideas místicas, vampirismo y sobre todo el sacrificio de vidas inocentes. Una vez que hemos conocido la trágica historia que da a conocer la historia familiar de los huesos, tenemos que comprender la forma estructural complicada de cómo estaba conformada esta familia. El hilo inicial del cual tirar que da un espantoso sentido pero finalmente un sentido a por qué esta familia creció en base al incesto es que ellos eran una secta. A mí me gustaría desarrollar el tema a partir de qué sucedió después del asesinato de los niños. Pero antes de conocer esto es importante saber cómo se conformó esta familia, cómo llegaron hasta este punto. Y para eso vamos a retroceder unos años atrás. Un joven Marcus Wilson con 21 años de edad regresaba de haber prestado servicios en el ejército en la guerra de Vietnam. Fue ayudante médico y manejó una ambulancia durante su servicio. Cuando él regresó a los Estados Unidos fue a vivir con su madre. En este lugar conoció a una vecina 13 años mayor que él, una mujer llamada Rosemary Solorio. Rosemary estaba separada de su esposo y tenían nueve hijos. Apenas se conocieron, Rosemary y Marcus Wilson iniciaron una relación. Una relación con la cual su madre nunca estuvo de acuerdo. Directamente fue a reclamarle a su vecina Rosemary sobre las pretensiones que tenía con su hijo Marcus. Pero eso no los detuvo. Ambos siguieron adelante y poco a poco Marcus Wilson pasaba más días en la casa de Rosemary y sus hijos. El trato de Rosemary con los niños nunca fue bueno. Solía golpearlos y perdía rápidamente la paciencia. Pero la situación tuvo algo de organización cuando Marcus empezó a vivir con ellos. pero no pasaba de eso de una organización porque los maltratos continuaban. De todos modos los niños sentían que en algo habían mejorado su vida cuando Marcus empezó a vivir ahí. Marcus había empezado a tener un trato especial con los niños pero sobre todo con una de las niñas la pequeña Elizabeth de nueve años. Un día Marcus de la absoluta nada le dice a Elizabeth la pequeña niña Elizabeth de nueve años que para ese momento era su hijastra que la iba a hacer su esposa. Hace que uno de sus hermanos traiga una Biblia y le hace a la niña una especie de ceremonia en donde hace que coloque su mano sobre la Biblia y jure que aceptaba ser su esposa. Ella acepta era una niña pequeña ingenua e inocente. Ella pensaba que todo se trataba de un juego. Acepta ser la esposa de Marcus y por supuesto él también. En esta especie de ceremonia ella le da un beso en la mejilla y se va. Y él le dice que en realidad ella era su esposa pero ella lo seguía tomando como un juego. Los días continuaron y la relación entre Rosemary y Marcus seguía normalmente y ella queda embarazada del primer hijo de Marcus al cual le ponen de nombre Adair. Pero él continuamente le repetía a Elizabeth que no se olvide que ella era su esposa. También con el pasar de los días él por las noches empezó a escabullirse hasta la cama de la niña. Todo empezó con tocamientos lo cual fue escalando progresivamente hasta un abuso. Tantas veces él le había repetido a Elizabeth que era su esposa que la niña pensó que lo que estaba sucediendo era algo normal y no dijo lo que él le hacía en las noches a nadie y esto siguió continuando de manera prolongada. En 1973 Elizabeth tenía 14 años y finalmente Marcus compra un anillo y decide casarse realmente con la niña. Él va donde su madre Rosemary a pedirle la autorización cosa que sorprendentemente ella aceptó sin chistar. Es así que ante la ley se casan y con 15 años Elizabeth está esperando el primer hijo de Marcus al cual llamaron Dorian. La pareja se muda temporalmente con la madre y los hermanos de Marcus quienes eran profundamente creyentes y pertenecían a la iglesia adventista del séptimo día. Apenas Elizabeth empezó a vivir con ellos un fuerte adoctrinamiento fue la primera condición para que ella viviera ahí y ella lo aceptó feliz porque quería pertenecer a donde pertenecía su esposo Marcus. Algo importante que hay que mencionar en la vida de Marcus es la relación que tuvo con su padre Benjamin Hueson durante su niñez. Este era un sujeto alcohólico que había abandonado a su familia después de algunos años. Cuando su padre aún vivía con ellos cuando estaba borracho quería abrazar y besar a sus hijos de manera inadecuada también unos sobrinos suyos fueron a vivir en su casa y con el tiempo los rumores de que Benjamín empezó una relación homosexual con uno de sus sobrinos estuvieron presentes todo el tiempo. Los años pasaron y Elizabeth tuvo dos hijos más Adrián y Kiani y estaba esperando la cuarta Sabrina. El pequeño Dorian con casi cuatro años le temía a su padre y un día que no se dejaba peinar por él Marcus le hizo varios piquetes con un cortador de pasteles en la pierna El niño fue llevado a emergencias por Elizabeth los médicos vieron esas heridas como sospechosas y en los pocos días la policía y servicios sociales estaban en la casa de los huesos para verificar el bienestar de los niños pero Marcus desde el inicio se mostraría astuto ante las autoridades él se mostraba educado y meticuloso por lo que nadie sospechó de negligencia o abuso físico cuando las visitas de los trabajadores sociales cesaron Marcus retiró a Dorian de la escuela a la cual asistió en ese tiempo ni Marcus ni Elizabeth trabajaban así que vivían de la asistencia social del gobierno Elizabeth desesperada por alimentos pañales o medicamentos para sus hijos solía salir a mendigar cuando hablaba con Marcus para que hiciera algo él decía debes estar tranquila pues Dios proveerá y no movía un dedo para alimentar a sus hijos el plan de Marcus era que debía tener 12 hijos uno por año así que Elizabeth siempre estaba embarazada Marcus también le habló de la poligamia y de su idea de tener más esposas cosa que no le gustó para nada a Elizabeth ella volvió a tener otro bebé pero esta vez él se enredó en el cordón umbilical y murió en cuanto al tema de la salud la orden de Marcus era cero medicamentos en la casa decía que los niños debían desarrollar sus sistemas inmunológicos si tenían mucha fiebre le prohibía a Elizabeth usar aspirinas o Tylenol un día uno de sus bebés Donovan estaba padeciendo con una fiebre muy alta dos días así pasó el niño y ante las súplicas de Elizabeth Marcus acepta llevarlo al hospital cuando llegaron se le diagnosticó meningitis en la médula espinal en menos de media hora el bebé murió Elizabeth estaba destrozada pensaba que había podido hacer más por cuidar a su hijo pero Marcus cada día se mostraba más extraño cuando el niño murió le dijo a Elizabeth que lo único que debía hacer era orar y el niño iba a revivir ella y los otros niños obedecieron y cuando se encontraban en el hospital Elizabeth escuchó el llanto de un bebé Marcus la engañó diciéndole que él le había devuelto la vida a Donovan pero que finalmente Dios le dijo que debía irse y él lo dejó ir ni siquiera le permitió ir al cementerio al entierro del bebé porque le dijo que el niño ya no estaba ahí que estaba en el cielo y no tenía sentido alguno ir a verlo como hemos visto en capítulos anteriores en este tipo de organizaciones coercitivas el líder suele aislar a sus víctimas lo que Marcus Hueson hizo en este caso era que llevó a su familia Elizabeth y a sus hijos a una cabaña en un área montañosa en total Elizabeth tuvo 11 hijos dos de los cuales habían muerto pero la disciplina desde el inicio desde que ellos eran bebés fue bastante dura y estricta Hueson solía golpearlos en áreas que eran no visibles para no tener problemas a futuro con los servicios sociales en la casa estaba estrictamente prohibido quejarse por problemas médicos y peor aún tratarse con medicamentos vacunas o acudir a un hospital en el caso de algunos niños si es que ellos tenían tos dolor de estómago tal vez alguna gripe o fiebre fuerte ellos tenían que aguantarse todos estos síntomas y resistir frente a su padre para no ser castigados severamente él solía realizar sermones bastante largos que podrían durar inclusive horas y los niños si es que tenían ganas de toser o de vomitar algunos inclusive a veces ganas de desmayarse tenían que resistir por ejemplo el hecho de que empiecen a toser durante el sermón les hacía que se ganen palizas que duraban inclusive días según la religión que ellos practicaban debían ser vegetarianos o más bien veganos porque Hueson prohibió el consumo de cualquier tipo de carne o derivado de origen animal para su familia pero esta regla aplicaba para todos excepto para él mismo pues él sí se daba grandes banquetes y comía de todo y esto se podía ver reflejado en el exceso de peso que él tenía mientras que sus hijos buscaban alguna fruta o restos de comida en la basura también como les había mencionado estaban prohibidos los medicamentos estaba prohibido que los niños asistan a la escuela y Hueson decidió educarlos el mismo en casa pero no una educación que podrían recibir ellos en la escuela sino solamente educación religiosa también estaban prohibidas las formas de expresión creativa o cualquier forma intento de desarrollar algún tipo de pensamiento propio si alguno de sus hijos se atrevía a hacer esto eso les hacía creedores de días y días de palizas también Hueson no trabajaba no volvió a trabajar nunca más y lo que hacía era que estafaba a la seguridad social cobrando los cheques de manera mensual esto le hizo acreedor a ganarse meses de prisión pero al contrario de lo que uno pensaría de que la familia se preocuparía si es que él iba preso es verdad que ellos pasaron tiempos de angustia económica sin Hueson pero también a la vez sintieron mucho alivio y libertad cuando él estuvo detenido porque no estaba presente esa figura que continuamente les atormentaba y sobre todo los golpeaba una de las hermanas de Elizabeth era Rosemary la cual se había quedado a vivir con su madre y tuvo cuatro hijas pero Rosemary tuvo problemas de adicción y poco a poco sus hijas empezaban a pasar más tiempo en la casa de los Hueson hasta que finalmente Rosemary decide que lo mejor era entregárselas completamente Elizabeth y Marcus para que críen a sus hijas Marcus aceptó encantado así llegaron a la casa Sofía Rose Rubí y Brandy ahora 15 personas vivían en las más precarias condiciones durmiendo en casas rodantes tiendas abandonadas o simplemente en la montaña en ese momento Marcus Hueson empezó a celebrar ceremonias con juramentos sobre la Biblia casándose con varias de sus hijas y de sus sobrinas a los 8 o 9 años las instruía de cómo realizarse el mural a los 13 o 14 años les daba un anillo simbólico de su alianza y les hacía jurar que no contaran a nadie lo que estaba pasando las palizas cada vez se volvían más regulares y más drásticas Hueson les enseñó a los niños que ellos mismos debían pedir las palizas y si no lo hacían esta sería el doble de fuerte para que tengan una idea un niño de una familia promedio recibe al menos sus tres alimentos diarios pues los niños Hueson tenían que pedir al menos sus tres palizas diarias en el desayuno el almuerzo y la cena entre las obligaciones de los niños estaba lavar las rastas de Hueson y rascarle las axilas y la cabeza como habíamos visto en un inicio Marcus Hueson provenía de una familia fanática religiosa que eran adeptos a la iglesia adventista del séptimo día pero con el pasar del tiempo Hueson fue modificando sus creencias y tomando algunas cosas de otras religiones como del mormonismo los testigos de Jehová el budismo los Hare Krishna etcétera él realmente tomaba lo que le convenía y lo adaptaba para su conveniencia también él también era un fanático adepto de David Burke este líder de la infame secta llamada los niños de Dios el cual promulgaba la poligamia y el amor libre también él dijo que se sentía admirado por David Courage este líder de la secta de los davidianos y también Hueson justificó cada uno de los actos que hizo Courage emulando a estas figuras que él admiraba empezó a usar largas túnicas y a utilizar también un bastón y a sus hijas les hacía que luzcan largas faldas y que lleven un pañuelo en la cabeza y que de preferencia se vistan de color marrón hacia sus hijos él empezaba a promulgar las ideas sobre la poligamia el incesto y también incorporó una nueva ideología basada en el vampirismo marcus solía comparar a jesucristo con un vampiro pues decía que él tenía vida eterna y que sus seguidores solían beber su sangre también a tres de sus hijos les puso nombres relacionados con ese tema del vampirismo y con el tiempo él mismo empezó a verse como un dios dijo que cuando fueran pasando los años él empezaría a bajar de peso su color adquiriría un color rubio y sus ojos se volverían azules él también empezó a escribir su propia biblia basada en las creencias de los vampiros él también afirmaba que la primera relación humana había sido homosexual entre el creador y el primer hombre que había creado él afirmaba que las personas homosexuales gays y lesbianas eran entes o almas superiores y también cómo no podía ser una secta si no preparaba a su familia para el armagedón siempre los tenía prevenidos que recolecten alimentos para la segunda venida de Jesucristo él también aseguraba tener poderes telequinéticos y saber lo que pensaba cada miembro de su familia y él mismo se hizo llamar Jevan Marcus Pair esta era una mezcla entre Jesús Marcus y Vampiro después de su primer arresto Wesson se había vuelto paranoico pensaba que el gobierno lo espiaba y lo vigilaba así que estableció la regla de los 20 minutos para los niños esta consistía en que todos debían tener sus pocas pertenencias en fundas y si la policía o alguna autoridad se presentaba en casa tomarían sus cosas y huirían Marcus había adoctrinado a los niños diciéndoles que el mundo de fuera era corrupto si los separaban los contaminarían llevándolos a escuelas públicas o dándoles comida de McDonald's la consigna para los niños era que ante cualquier intento de separarlos debían acatar la decisión extrema que ordenara papá en cuanto a las niñas las envolvía diciéndoles que Dios quería que repueblen el mundo con una casta pura no contaminada es decir ellas debían tener hijos con él para cumplir el plan de Dios además les inculcó que si algún familiar se atrevía a preguntar por el padre de los niños debían decir que fueron inseminadas artificialmente y desconocían quienes eran los padres en 1995 Kiani una de sus hijas quedó embarazada de su padre mientras que una de sus sobrinas Brandy pudo huir y regresar a donde su madre durante toda la infancia los niños estuvieron prohibidos de interactuar con las hermanas como vimos en el capítulo de Warren Jeffs cuando este tipo de gurús volcan su interés hacia las mujeres los miembros hombres empiezan a hacer una molestia y hacen lo necesario para deshacerse de ellos eso sucedió con los dos hijos mayores Dorian y Adrián ambos trabajaban en McDonald's para mantener al resto de la familia a menudo los chicos dormían en parques o en las calles y regresaban el fin de semana al campamento de la familia pero ese fin de semana cuando regresaron la familia ya no estaba se habían ido sin ellos ambos quedaron abandonados en la montaña pero por otro lado la familia iba aumentando su hija Keani como les había comentado tuvo a su primer hijo era una niña y la llamó Ilabel su sobrina Sofina tuvo a su hijo Jonathan y su sobrina Rubí tuvo a su hija Aviv por supuesto todos hijos de Marcos Hueso después de abandonar a sus dos hijos en la montaña llevó al resto de la familia a vivir en un viejo barco llamado El Sudán en Fresno en ese tiempo su sobrina Rubí también logró escapar dejando a su pequeña hija Aviv también Sofina intentó huir pero Marcos tratando de persuadirla en medio de una discusión la apuñala Sofina se recuperó de la herida y finalmente también huye del lugar dejando a su pequeño hijo Jonathan de 7 años en la casa Hueso el resto de hijas había empezado a trabajar en el hotel Radisson para mantener a la familia pero estaban prohibidas de hablar con compañeros de trabajo y si lo hacían sabían lo que les sucedería mientras tanto los niños permanecían ocultos en el barco nadie debía saber que existían para que servicios infantiles no se los llevara nadie ni los vecinos sabían que ahí vivían siete niños las hermanas las hermanas mayores solían salir del sudán en un pequeño bote hacia la costa para deshacerse de baldes con desechos humanos y recolectar agua en garrafones para llevarlos al barco pronto Marcus compró una pequeña casa que había sufrido un incendio para repararla y vivir allí también compró diez ataúdes de caoba los cuales colocó en las habitaciones inicialmente había dicho que usaría esa madera para construir un barco y hacer muebles pero finalmente los niños terminaron durmiendo sobre los mismos con la caja cerrada colocaron sobre éstas una gran tabla y telas y dormían ahí al parecer esto era mejor que dormir en el piso aunque no se sabe si la compra tenía que ver con su fascinación por el vampirismo con el paso de los días ya habían huido de la casa sus tres sobrinas Brandy, Ruby y Sofina y ahora su hija Gypsy de 17 años harta de los maltratos y abusos también decide huir del hogar en todos los escapes Marcus actuó salvajemente persiguiendo a las mujeres como si fueran de su pertenencia obligándolas a regresar y coaccionándolas haciéndolas sentir culpables por abandonar a los niños y los planes de Dios ustedes deben recordar que les hablé sobre la regla de los 20 minutos para los niños a esta regla ahora se había añadido un pacto su vida Marcus les había inculcado que la muerte era preferible antes de ser contaminados por el mundo tenía un arma la cual dijo que debía ser usada por cualquiera que estuviera a cargo en ese momento nunca debían disparar a los otros al pecho u otro lugar tenía que ser un disparo certero en el ojo y luego la persona a cargo tendría que quitarse la vida es así que regresamos al día de los hechos un par de años después de haber salido de la casa hueso y con sus vidas tratando de ser reconstruidas Ruby y Sofina deciden regresar a recuperar a sus hijos Jonathan Yevir es cuando sucede la masacre y los siete niños terminan muertos también la hija de 25 años Severinat y Liz de 17 años cuando un equipo SWAT arribó al lugar finalmente pudieron entrar a la casa los niños se encontraban en una habitación al final del pasillo los cuerpos estaban apilados uno sobre otro y todos presentaban un orificio de bala en el ojo derecho afuera de la casa tanto Ruby como Sofina y el resto de los familiares fueron informados de la desgracia solo se podía escuchar los gritos de las angustiadas madres y los vecinos rápidamente se aglomeraban muchos decían que jamás habían visto a ningún niño habitando en esa casa después de aproximadamente una hora y media desde que había llegado la policía Marcus Hueson de 57 años se rindió salió con las manos en alto y la camiseta manchada de sangre fue trasladado a la prisión de Fresno los agentes lo describieron como elocuente colaborador e inteligente la palabra cobarde sería más adecuada pero en fin la noticia corrió rápidamente en los medios de comunicación estos informaban que todas las víctimas eran hijos de Hueson con seis mujeres diferentes incluida su esposa dos de sus hijas y tres de sus sobrinas los oficiales empezaron a lo largo de la noche a sacar los cuerpos y diez ataúdes de caoba además remolcaron un autobús escolar que estaba parqueado afuera en el cual los Hueson habían estado trabajando para hacerlo habitable los niños de Rubí y Sofina fueron enterrados en un cementerio mientras el resto de la familia en otro era claro que la división entre los miembros aún persistía Hueson permaneció en prisión en espera de juicio varios presos afirmaron que pasaba los días escribiendo una autobiografía y cuando no lo hacía se pasaba masturbando y luego untaba su esperma en sus rastas durante el juicio la defensa trató de demostrar que la hija mayor de Hueson Sabrina fue quien apretó el gatillo la retrataron como una fanática religiosa obsesionada con morir e ir al cielo el arma había sido encontrada junto a su cuerpo y la misma tenía restos de su ADN después de meses de juicio el jurado no pudo concluir que Marcus Hueson fue quien apretó el gatillo pero si determinaron que persuadió a sus hijos para entrar en un pacto por lo que fue encontrado culpable de asesinato en primer grado así como de 14 cargos de violación forzada y abuso sexual de 7 de sus hijas y sobrinas fue sentenciado a pena de muerte el 27 de junio de 2005 y actualmente se encuentra encerrado en la prisión de San Quintín en donde se le cortaron al fin sus largas rastas mientras Hueson permanece recluido en la prisión de San Quintín ha seguido escribiendo su versión de la Biblia y aquí hay algo extraño que mencionar pues varias personas que habían leído parte de estos escritos dijeron que los relatos del libro se parecían mucho a la vida de Marcus Hueso pero ¿qué inspiró a qué? ¿fue su propia vida la que inspiraba al libro? ¿o Marcus trataba de reproducir en su vida diaria sus ideas delirantes? espantosamente parece ser que la segunda opción es lo más cercano a la verdad porque por ejemplo en el libro describe ampliamente como el maestro debe practicar la poligamia y a su vez mediante esta el maestro tiene un extenso número de hijos y eso lo escribió mucho antes que tuviera tantos hijos otro ejemplo es el nombre de algunos de sus hijos sobre todo los que tienen relación con el vampirismo y que luego al nacer los niños le puso esos mismos nombres en cuanto a la masacre como tal hay una parte en la que menciona que la muerte es un sacrificio para salvar el alma humana yo concuerdo con el juez Putnam que fue quien llevó este caso en sus conclusiones finales él dice que a tal punto llegó a controlar Wesson a su familia que no solamente decidía cómo vivían sino cómo tenían que morir en los análisis que se le realizaron a Wesson se determinó que no sufría de ninguna enfermedad mental pero sí que era un psicópata y que había hecho un lavado de cerebro a los miembros de su familia y que había ejercido sobre cada uno de ellos persuasión coercitiva para cumplir con sus putridas metas pero esto es altamente angustiante porque luego de que se le dictó la sentencia se les permitió a los familiares dar unas palabras a su padre y en este caso Elizabeth a su esposo y si ustedes pueden ver estas grabaciones algunos de ustedes se pueden indignar bastante pues todos y cada uno de ellos en las palabras que le dirigen a su padre le dicen cuánto lo aman y que no le culpan para nada de todo lo que había sucedido las chicas sus hijas inclusive dicen que ellas estaban de acuerdo en esto de las relaciones incestuosas porque para ellas no tenía nada de malo lo que estaba sucediendo pero cuando describían en sí gráficamente el tema de las relaciones en este caso de los abusos ellas lloraban pero si analizamos el tema de por qué algunas de sus sobrinas en este caso Rubí, Sofina y Brandy lograron escapar o quisieron irse de esta secta y de esta familia podemos determinar que ellas llegaron a la vida de los huesos cuando tenían un promedio de 9 a 12 años de edad es decir que ellas sí vivieron una época en la que conocieron lo que es tener una vida relativamente normal a pesar del consumo de drogas que tenía su madre pero ellas vivieron un tiempo fuera de la secta y por otro lado sus hijas no tuvieron esta oportunidad ya que ellas nacieron dentro de la misma entonces no conocían otra vida más que esa y para ellas hasta cierto punto era normal lo que ellas estaban haciendo y no les quedaba más remedio que acatar lo que les pedía su padre algunas hijas más que a otras por supuesto sí les hacía ruido hasta cierto punto las cosas que se les estaba pidiéndose pero nuevamente no tuvieron más remedio que quedarse y acatar lo que Wesson les exigía hacer para muchos de ustedes puede resultar incomprensible el hecho de que sus hijas lo sigan defendiendo o que su propia esposa Elizabeth lo defienda pero es que es precisamente el nivel de manipulación y coerción que suelen ejercer estos sujetos sobre sus víctimas en base a creencias en base a miedos y sobre todo en base a perpetuar la ignorancia y es precisamente ahí donde radica el peligro lo que ellos también suelen hacer es que entre miembros de la secta se peleen y este fraccionamiento les conviene solamente a los líderes pues siempre va a haber un grupo que lo defienda aquí pudimos ver como las sobrinas estaban de un lado los hijos y la esposa de otro lado y entre ambos grupos se lanzaban acusaciones pero finalmente sabemos que todos los miembros de la familia fueron las víctimas de Marcus Wesson que Gracias por ver el video Gracias por ver el video